HATBEY INFORMA HATBEY PERÚ y la empresa canadiense WeThome Precious Metal International vienen sumando esfuerzos para contribuir al fortalecimiento de la red de salud de Chumbivilcas frente al COVID-19 y contribuir a aliviar el impacto durante la temporada de friaje. Durante los meses de julio y agosto, ambas empresas entregaron frazadas, casacas y kits de higiene y protección frente al COVID-19 a las comunidades del área de influencia directa e indirecta de la unidad minera Constancia. Asimismo, la red de salud de Chumbivilcas recibió 7.700 pruebas rápidas de descarte COVID-19, mascarillas KN95, termómetros infrarrojos y tres ventiladores portátiles, los cuales permitirán fortalecer la atención de las instituciones de salud en la provincia. En el cumplimiento del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Belille y HATBEY PERÚ, el distrito recibió un nuevo pool de siete tractores agrícolas de la marca Yondir, completamente equipados. La entrega, valorizada en más de 3.2 millones de soles, permitirá potenciar el desarrollo agropecuario en el distrito. Como parte del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Chamaca y HATBEY PERÚ, la empresa entregó tres camionetas Toyota y 14 motos Honda del año, valorizadas en más de 619 mil soles, con el objetivo de reforzar las actividades de seguridad ciudadana en las 10 comunidades del distrito. En HATBEY PERÚ, cumplimos a cabalidad nuestro Protocolo Integral de Salud, con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio e identificar oportunamente posibles casos de COVID-19. Por ello, antes de ser trasladados a la Unidad Minera Constancia, todos nuestros colaboradores y contratistas cumplen una cuarentena de siete días en hoteles autorizados en Cusco y Arequipa, en donde pasan una prueba de descarte rápida y otra molecular, subiendo solo a la Unidad Minera quienes den resultado negativo a la prueba molecular. De dar resultado positivo, el trabajador tiene la posibilidad de continuar su cuarentena en el hotel, siendo monitoreado diariamente hasta ser dado de alta epidemiológica. En caso de ocurrir resultados positivos a la prueba de descarte, la empresa informa inmediatamente a la Autoridad de Salud a través del sistema CISCOVID. Los buses utilizados para el traslado son desinfectados antes de su uso y al llegar a la Unidad Minera. Dentro de ella, todo nuestro equipo contribuye en la transición hacia la nueva normalidad, haciendo del lavado diario de manos, el distanciamiento social, los hábitos de desinfección, así como el uso de mascarillas y escudos faciales, nuestros pilares en el trabajo diario. Recuerda, si te proteges tú, proteges a los demás. Seamos responsables hoy para seguir construyendo juntos nuestro futuro. Jadbey Informa, sigamos trabajando juntos por el desarrollo de chumbivilcas con proyectos sostenibles. Jadbey Perú, minería con futuro.